Se burlan cuatro paredes, rutina, puerta cerrada Carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que en mis canciones bailaban A pesar de estar en casa, la música no es una mierda Estas son las mezclas de DJ Kuko ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Anabel Zambrano, la voz líder Si quieres grabar con mi voz, puedes contactarte con Producciones Kuko Tienes los ojos del amor, y tu mirada, trae un matiz angelical Tan descarada, tienes el rostro del amor Tan inocente, pero te vuelves un volcán Tan de repente, te lanzas sobre... Real hasta la muerte Aquí está En hominaje a Frank Ruiz Producciones Kuko Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores la única estrella La colección de mis sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscate los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombi llegara a tu lado Y que sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando En tramos de calor bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos bailando Dejamos de ser dos bailando El ritmo nos unió bailando Perdimos el control bailando 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 Hicimos el amor Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando Vamos marcando tú y yo del amor el compás Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos bailando El ritmo nos unió bailando Perdimos el control bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor DJ Cuco El poder del estado en Soategui Dices Que vives como en una celda bien tomada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te han negado Y te han negado hasta el derecho de sentir DJ Dices Cuco Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y de retir Y a un deseo Y a un deseo que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después Después que atoco cada porro de tu piel Porque es con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Quieres a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me muerto un suspiro Que mi amor callado se siente con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que lo vea igual que una estrella Te leo, te leo en la inensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que lo vea igual que una estrella Te leo, te leo en la inensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido En mis noches tristes desiertas de sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que lo vea igual que una estrella Te leo, te leo en la inensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que lo vea igual que una estrella Te leo, te leo en la inensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Bésame, que tus labios son frescos Y tu beso es nuevo Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca Bésame, que quiero descubrir Los secretos de amor que hay en ti Mírame, que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame, tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame, que en tus ojos no mienten Y yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llegaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Desvolveré en tu pecho las ganas que tengo Háblame, tal como tú solo sabes Háblame, tal como tú solo sabes Haz lo que también me haces Dame el amor en vocablos Háblame, ahora supe más tarde Cuando el color ya se marche Háblame fuego y pecado Pero háblame, que estás sensual cuando lo haces Cual si tu voz me llevase Siempre dictándome el paso Anda y háblame, para que en cada palabra Mi piel se rinda y se abra Solo a tu voz le hace caso Cuando tú me hablas Háblame, dime esas cosas tuyas Que me seducen y arrullan Que me desnudan el alma Háblame, que mi pasión se hace odio Cuando en tu voz mis sentidos Desequilibran mis ganas Pero háblame, que estás sensual cuando lo haces Cual si tu voz me llevase Siempre dictándome el paso Anda y háblame, para que en cada palabra Mi piel se rinda y se abra Solo a tu voz le hace caso Solo a tu voz le hace caso Cuando tú me hablas Sin real Hasta la muerte Sin real Sin real La cura que yo me estoy cobrando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Star Music Somos Producciones Vanessa Producciones Cuco Presenta a Team Real Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mi Y al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas Volabas En caballo blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Sí Te lo dudo Porque hasta a veces Me han sido arreglado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y yo dudo que sepas igual con él Igual con él Anda y ve Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mi Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Música Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me han sido arreglado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y lo dudo que sepas igual con él Igual con él Música 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 Anda y ve Música 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 La colilla de cigarro más Música Un cenicero que va a reventar Música La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Música Y la carca gana de otra madrugada Música Se burlan cuatro paredes Routina puerta cerrada Música Y un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Música Extraña aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Música Quiero cantar de nuevo Música Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Música 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 Bajo el parrol del pueblo Quiero conversar Y en una fiesta linda Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Música 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 Ay mi tierra Música Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Música Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Música Música Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Música Música Pago el parrol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Música Ahora si Música Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie Es verdad Que es así Que se mueran de envidia y de celos Que nunca han amado de veras Este amor Que es la gloria del cielo No lo rompe nadie No lo rompe nadie Es verdad Que es así Dilo tú Dilo tú Dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú Ay Dilo tú Dilo tú Que te llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor Dilo tú Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aun me quema La memoria de tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome Saboreándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Quédate en casa Quédate en casa Fuiste a ti Y a los tuyos Es una recomendación De Anabel Zambrano Con la voz La voz Y DJ Cuco Y me la paso Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Nos buscamos Tú y yo Cariño Por no estar Solos Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Tengo Tengo Todas Cada día Tengo Gracias.